La infanta Sofía también conmemoró el Día de la Hispanidad, pero lo hizo lejos de sus padres y de su hermana y de una forma de lo más discreta. La infanta Sofía, 17 años, se convirtió en la gran ausente del desfile del Día de la Hispanidad. Mientras que los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, y la princesa Leonor, 18 años, estuvieron al frente de un evento marcado por la lluvia, la pequeña de la familia no hizo aparición. La razón, que se encuentra en Gales atendiendo sus estudios de bachillerato. Para no ver interrumpidos sus estudios y su rutina, sus padres decidieron que no hiciera las maletas para esta ocasión y que siguiera con su día a día en el WC Atlantic College. Pero esto no fue impedimento para que de algún modo, celebrarán. Tal y como informa Emonarquía Confidencial, desde el WC Atlantic College de Gales tuvieron un gesto con el que celebraron el Día de la Hispanidad. En este internado internacional en el que en su día estudió la princesa Leonor y en el que ahora hace lo propio la Infanta Sofía, izaron la bandera de España en la entrada principal. Teniendo en cuenta el día que era y que en este centro hay alumnos españoles, no dudaron en tener este gesto con el que conmemorar un día tan señalado para el país de algunos de sus estudiantes. Más allá de esto, se desconoce qué hizo la Infanta Sofía durante la jornada del 12 de octubre. Teniendo en cuenta que era sábado, seguramente disfrutó de diferentes actividades de ocio junto a sus compañeros. Los fines de semana son de lo más distendidos en el internado Gales en el que estudia la joven y suelen dedicarlos a actividades con las que fomentar la convivencia, entre las que no faltan desde los deportes a otras acciones de carácter cultural. Pero por ahora no ha salido a la luz si alguna de esas actividades estuvo relacionada con el Día de la Hispanidad o si tan solo fue el izado de bandera el guiño a él.